Hola chicos, bienvenidos a Vlogat Dream. Esperemos que estén muy bien, nosotros sí que lo estamos el día de hoy aquí en Matanzas. Nuevamente regresamos a esta hermosa provincia y en esta ocasión les estaremos grabando lo que no nos gusta de nuestro país. Escogimos esta ciudad porque como cualquier otra tiene muchos contrastes y en el caso de Varadero le estuvimos diciendo lo que sí nos gusta en el video anterior y hoy toca lo que no, así que esperemos que les guste mucho más que lo anterior ya que hay mucha tela por donde cortar. ¡Acompáñenos! ¡Dogat Dream! Y así caminando por la vía pública les comentamos el primer punto que no nos gusta para nada en nuestro país es la propaganda ideológica. Por donde quieras te encuentras propaganda que apoyan al sistema político que está inaugurado en Cuba y es como una manera de decir que tienes que pensar de esa manera y punto. No hay otra manera y eso realmente nos gusta porque los seres humanos somos seres pensantes que podemos tener diferentes opiniones y diferentes perspectivas pero no podrían pensar de la manera que les conviene porque así es que pueden mantener una imagen frente al mundo de que todos estamos de acuerdo o pensamos de la misma manera cuando ven así. De hecho desde niños, desde los pequeños, les están impulsando en la escuela esta ideología incluso no solamente en clase de política o de historia, en clase de español o de matemática en todos lados no ven en el de los días y eso es lo que nos gusta. Otra cosa que odiamos de Cuba es la suciedad. El cubano no es consciente para nada de toda esa basura que arroja sobre todo a los mares. Aquí en Batanza no es la excepción aunque en La Habana es mucho mayor la suciedad que pueden encontrar en las calles como ven también en cada esquina te encuentras todo esto que perjudica muchísimo al hombre a la naturaleza y la verdad es decepcionante. Hoy mismo yo estuve haciendo compras en la mañana y no encontraba ni un latón de basura donde arrojar una... era como la marcha... Un desecho que teníamos de unas frutas que compramos y de unos vegetales que íbamos a botar pero no encontrábamos y a veces uno dice bueno el ser humano es descuidado pero este cubano tampoco te da función. Sin dudas otro tema que nos tiene agobiados día a día a todos los cubanos son los sobreprecios y es que en Cuba por mucho que las personas digan que nos lo han comentado en el video que hicimos de los supermercados que los precios estén iguales o parecidos a otros países para nada es lo mismo porque pónganse a pensar si tú cobras de 12 a 20 dólares al mes que vas a hacer con ese dinero cuando solamente un jabón señores te cuesta 1.35 y el arroz por así decirlo que es algo súper básico te lo puedes encontrar hasta en 4 o 5 dólares un paquetico de este tamaño como bien les puedo mostrar aquí en el video o sea que es una locura y además de eso que no cobramos en dólares para poder tener dólares tienes que comprarlos por el dos como quien dice o tener un familiar en el exterior o un amigo o una persona que te recalque tu tarjeta de MLC que ya es otro tema que no es ni siquiera dólar es una moneda virtual para poder ir a comprar a esas tiendas del estado del gobierno que te vende en MLC y que no puedes comprar en más ningún otro lugar y si a eso le sumamos los revendedores para qué contarles lo que se vive aquí yo a veces le comento a mis amigos de otros países y me dicen como wow cómo sobrevives y es que realmente somos bastante lo comentamos en el video anterior el cubano tiene como esas chispas y se las ingenia pero a veces se puede decir que somos hasta magos para poder subsistir ya que el revendedor compra estas gafas en un dólar y te la venden 5 entonces nosotros como cubanos nos pisoteamos nosotros mismos nos ponemos el pie encima y tampoco los culpo porque esa es la palabra hay que subsistir entonces si hay unos que también se pasan con los precios pero hay otros que quizás venden al doble que aún así lo veo mal ya que otros no pueden tener acceso porque a eso sumarle la facilidad que tienen para acceder a los productos por ejemplo van a una tienda le pagan a la tendera 10 dólares por darle toda la mercancía y luego el cubano de a pie el que tiene que joderse pues no tiene acceso a esto entonces pónganse a pensar que tan difícil es para nosotros este tema de los sobreprecios tanto en la parte estatal como en el mercado informal la pasamos muy mal en ese sentido y ustedes se preguntarán ¿cómo puede vivir el cubano del salario? no vive del salario realmente el cubano para poder llegar a fin del mes tiene que inventar vivir del invento si quieren que hagamos un video hablando de este tema ¿qué cosa es vivir del invento? déjenlo en los comentarios y ya veremos cuando lo hacemos y bueno chicos ahora nos sentamos acá en la calle de medio que es la más importante de matanzas y les estaremos contando un punto fundamental que es la falta de compromiso laboral el cubano no se compromete al 100% con su trabajo y ahora mismo lo acabamos de experimentar salimos de un negocio particular pedimos unos sándwiches de tortilla que es el huevo hecho pelete y entonces la chica nos trae el huevo, el pan con tortilla y el jugo que pedimos mucho más tarde entonces es como que dices ¿por qué este servicio es tan pésimo? y tardó como unos 5 minutos y ya ya me había comido el pan y eso me molestó muchísimo me pasó incluso hace como una semana cuando vino mi madrina nos invitó a comer un restaurante y ahí se demoraron en traerme un jugo o un refresco naranja y yo estaba como loco porque me iba a ahogar entonces digamos que el cubano no se comprometa al 100% porque al final le pagan el sueldo le dicen yo te voy a pagar mil pesos no es por cuestión de que si venden o no no hacen ningún tipo de propaganda por ejemplo tú llegas a un sitio y no te dicen oye mira tengo esto a pesar de que ahí está la carta no es como que te dicen ¿qué prefieres? esto o aquello y esto tiene tal cosa para motivarte a comprar es como una gestión de ventas porque al final va a cobrar lo mismo igual pasa en los establecimientos estatales yo ponía el ejemplo estaba hablando con George de una tienda tú vas a comprar el tendero no está ahí para vender está para estar 8 horas en su puesto de trabajo y luego ganar el sueldo al final va a ganar lo mismo que no le alcanza para nada a él no le importa vender incluso dentro de ese tema tenemos que hablar del mal carácter el trato de las personas muchas veces tú entras a una tienda y no te da los buenos días ni bienvenidos que desea o incluso en estos mismos negocios cuando se supone que deberían tratarte bien para ganarse la propina justa entonces digamos que el cubano en ese sentido muy mal y siguiendo el hilo conductor de George la mala educación forma parte del día a día del cubano y no solo dentro de los centros de trabajo te puedes encontrar con este tipo de escenarios en cualquier lugar en una cola lo mismo que el trabajador que es otra persona que está haciendo la cola contigo lo mismo que una guagua en cualquier lugar y a eso le sumas el escándalo hay personas que van montadas en una guagua con una bocina de este tamaño no respetan que sea un lugar público, no respetan tu integridad personal incluso fuman encima de ti, te tiran el cigarro en la cara y llegas a ser completamente molesto yo me da cuenta que en Cuba las personas no respetan para nada la integridad personal y eso forma parte de una pésima educación también los vecinos, los vecinos ponen la música altísima a veces son las 12 de la noche, la 1 de la madrugada y si les dices algo se molestan, no lo toman como algo por respeto y luego hay personas que tienen que trabajar, hay niños pequeños, hay ancianos y eso de verdad es decepcionante, a nosotros nos ha pasado incluso nosotros cuando hacemos fiestas en la casa ya a las 12 en punto estamos quitando la música para no molestar, así que ya saben, la mala educación es parte del cubano y nosotros lo odiamos y bueno, hablarles de este tema es bastante para mí incomodo el cubano es el ser más conformista que hay en la faz de la vieja no se los digo por cliché, es una realidad el cubano está mal y a veces digamos que se le mejora un poquito la cosa y ya por ahí quieren decir ah, pues ya está perfecto, pues al menos tenemos esto es como una persona que por tener las cosas simples, comunes de la vida pues ya se conforman yo en ese sentido lo detesto y se los digo en su cara a muchos oye, nosotros estamos conformistas pasando por mi padre que les pongo un ejemplo cuando subieron los sueldos en Cuba, cuando llega el nuevo presidente, mi papá estuvo así como fue una algarabía que incluso me llamó, viste que Cuba está mejorando, ya subieron los sueldos y yo le dije prepárate que luego viene como el bombazo como se dice y efectivamente subieron los sueldos y todo fue al doble, al triple, los productos, los medicamentos incluso la guavo que costaba 40 centavos la subieron a 2 pesos cubanos entonces imagínense quintuplicar los servicios y en ese sentido el cubano la verdad lo hace muy mal, se conforma con cosas mínimas además de eso es como que el cubano muchas veces siente la necesidad de rendir pleitesía o agradecimiento por servicios que te tocan por simplemente ser un ser humano porque son derechos humanos y ahora ocurre, no sé, un accidente en X lugar y vienen los bomberos o algún equipo de rescate y ya están haciendo un bombo y platillo por todas partes de que hay el mejor equipo es de Cuba porque si rescata a la gente, señores eso pasa en cualquier país del mundo ocurre un accidente y ahí están los bomberos, el equipo de salvamento y rescate entonces esa pleitesía constante, tenemos que agradecer por las mirajas que nos dan eso me molesta muchísimo y además nos los tienen que dar porque imagínense nosotros somos seres humanos que cobramos una porquería literal de sueldo para que luego nos vengan a cobrar por esos servicios que además en ninguna parte del mundo se los cobran si aquí hay un incendio, ¿quién lo va a pagar? nosotros no, lo tiene que apagar el bombero entonces aquí es una realidad, incluso aquí en Matanza cuando explotaron los tanques recuerdo que le hicieron un homenaje a los bomberos por haber salvado vidas cuando muchísimos jóvenes de nuestra edad perdieron la vida y eso sí, nadie lo puntualizó entonces me parece muy mal tener que estar como haciendo pleitesía como dice Panda o un culto de la personalidad, también eso es un tema que tiene que ver mucho con el conformismo porque luego dicen, ay le debemos a estas personas, yo no le debo nada a nadie yo le debo lo que tengo a mi padre, a mi familia que ha luchado por mí esas personas hicieron lo que debían hacer para el día de hoy tener los puestos que tienen, para tener los privilegios que tienen, cosas que nosotros como cubanos de a pie no tenemos fíjense que vista tan bonita la que tenemos aquí de fondo y el tema del que vamos a hablar es lamentable, como muchísimos que tocaremos el día de hoy y es el asedio policial en Cuba estamos despenso a que nos pase eso por cualquier circunstancia de hecho la youtuber Ildina hace unos días estuvo denunciando lo que le sucedió nosotros nos hemos pasado por esas circunstancias hasta ahora y el día que suceda pues no nos va a extrañar porque así vivimos fíjense, estos policías en un negocio particular hoy mismo los pudimos grabar para que vean ellos todo el tiempo entran así buscando dinero porque eso es lo que quieren al final del día, dinero entonces deben saber lo que en Cuba sucede muchísimo sobre todo en los negocios particulares ellos todo el tiempo quieren como enturbiar y explotar al que trabaja, al que tiene un poquitico de ingenio para poder emprender te quieren ahogar por todos lados y entonces te quieren sacar el poquito dinero que tiene con patentes absurdas te meten unas multas que no vas a poder pagar en tu vida por cualquier povería es buscando los mínimos y si quieres librarte esto tienes que pagarle un dinero que es para ellos que no va para el gobierno pero igual es un dinero también para poder ser parte de estas multas y también están los policías y los inspectores estos que no estudiaron que no hicieron nada en su vida y lo único que hacen es joder al cubano entonces ya saben hay una frase que se dice mucho y es que en el mundo entero tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario tienen que demostrarte que tú eres culpable para poder ir a la cárcel el cubano nace siendo culpable y es el que tiene que demostrar que es inocente si a ellos les da la gana meterse preso por cualquier cosa se lo inventan y lo hacen sin ningún tipo de motivo otra cosa que odiamos y más que odiar detestamos son las colas en Cuba se forma una cola para cualquier cosa para lo que sea señores y si es por el gobierno más todavía porque las personas dicen si me lo dan es porque me toca y aunque ellos no consuman el producto que están vendiendo se matan por comprarlo y eso nos gusta muchísimo llegar a un lugar y tener que estar horas y horas esperando y esto se debe en tanto también al desabastecimiento enorme que hay en Cuba no hay productos de ningún tipo y lo poco que hay los tiene el particular ya que el gobierno no se preocupa para nada en abrir o reabrir estos sitios y brindarle servicios a los ciudadanos fíjense esta heladería del gobierno es estatal y está cerrada como muchísimas de hecho hasta el Coppelia en La Habana la heladería Coppelia muchas veces la cierran o incluso se dice que el helado está hecho con soya que no tiene los ingredientes que lleva ajá dispensable entonces es lamentable todo lo que nos toca vivir acá en la sociedad cubana este punto es clave la indiscreción del cubano señores nosotros estamos grabando en el medio de un puente como ven y todo el que pasa se nos queda mirando porque el cubano es indiscreto por naturaleza si vas caminando tienes un bolso una java con algo al momento lo miras y te dicen que llevas ahí donde lo compraste cuánto vale incluso a mí me pasa mucho que me miran para los pies no sé por qué me miran mucho para los pies y yo así como que escondo los dedos porque yo he puesto una sandalia se te quedan mirando y incluso muchos te llegan a preguntar o nos pasa constantemente de dónde son de dónde vienen que ya estos somos extranjeros somos de otro país es acoso pero bueno para mí ya va a ser y mi creación también así que si vienen a cuba no se extrañen sobre todo los extranjeros porque al momento van a estar encima de ustedes dónde son qué hacen aquí en dónde están los rectados te preguntan de esto hay un tema del cual no podemos dejar de hablar y es el transporte ya le dedicamos un blog entero al transporte en cuba y ya vieron que es pésimo pero es algo muy puntual porque es una realidad imagínense pasarse cuatro bueno no sé si cuatro pero dos horas en una parada bueno sí de hecho cuatro como hemos estado en el vedado con el P15 sobre todo en los horarios nocturnos nos cogen la una de la madrugada esperando una huevo y es algo realmente desesperante y como Panda mencionaba eso sumarle que ponen la música altísima las personas fuman encima de ti el chofer te trata como si la huevo fuese de él y aunque fuese de él pésimo carácter y tiene que ver este punto mucho con todo lo que hemos hablado en cuanto a la sociedad cubana y el transporte público es lo peor se los aseguro además de los apagones los apagones es sumamente agobiante para las personas que no sepan en Cuba le decimos apagones a las interrupciones de fluido eléctrico en Cuba son habituales te pueden ponerte un apagón de momento sin avisarte hay a veces que los programas y te dicen te vamos a quitar la corriente pero igual molesta porque son seis horas sin corriente lo cual te evita que puedas cocinar porque hay quien no tiene gas te evita que puedas incluso trabajar hacer un millón de cosas te rompe con los planes y es sumamente agobiante y si es en tiempo de calor dormir en apagón es sumamente pesado y más con los mosquitos y nos pasó de hecho hoy imagínense eran las 12 del día empezamos a cocinar para luego venirnos acá a hacer el vlog y de pronto a la una en punto quitaron la corriente tal fue mi incomodidad que le dije a Pandas vámonos salimos a esa misma hora le di a mi abuela lo que pude lo que estaba hecho y realmente es lamentable que las personas ni tan siquiera puedan tener electricidad que es algo básico e indispensable y bueno chicos aquí caminando por la famosa calle de Narváez despedimos este video esperamos que haya sido de su agrado o que se hayan podido entretener un poco con nosotros con las cosas que nos pasan a los cubanos que para nosotros no es nada agradable pero bueno lo hacemos para ustedes para que se informen un poquito más de la vida de nosotros en Cuba ha sido bastante agradable espero que les haya gustado muchísimo y denle apoyo al video anterior de las cosas que si nos gustan porque este sé que les va a parecer aún más entretenido así que dejen su like compartan y nos vemos muy pronto no piden suscribirse al canal que es muy importante si aún no te has suscrito para que puedas formar parte de esta pequeña gran familia que apenas está creciendo y nos vemos muy pronto porque además la próxima semana estaremos viajando a algún sitio hermosísimo de Cuba así que nos esperamos en la próxima bye